Vencí a olvidarte, fácil creí Poder vivir sin ti Pero ves, me siguen tus recuerdos Llamándote en silencio Comprendo que es inútil dejar de quererte Comprendo que es inútil Dejar de quererte Todo me recuerda Tu voz, tu mirada No quiera me encuentro, creo estar contigo Verdad que no puedo, no puedo olvidarte Te sigo queriendo con el corazón Amor que se quiere, no es fácil borrarlo Ni de pensamiento, ni del corazón Verdad que no puedo, no puedo olvidarte Te sigo queriendo con el corazón Amor que se quiere, no es fácil borrarlo Ni del pensamiento, ni del corazón Amor que se quiere, no es fácil borrarlo Amor que se quiere, no es fácil borrarlo Amor que se quiere, no es fácil borrarlo